Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de inglés. Esta es la segunda semana de junio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Saluden, por favor. Good morning, teacher. Hola, Anis. Samir, Cris, Miguel. 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 Sí, por favor. Repórtense, por favor. Cris. Cris. Cris, Miguel, Ani, repórtate, Alondra. Profesor. Aquí estoy. Ya, Anis está respondiendo. Cris y Miguel, por favor. Bien. Bueno, a ver. El tema de hoy... Un ratito voy a parar el video. A ver chicos, como les decía, como les comentaba, el día de hoy vamos a tocar el tema del pasado, ¿ok? Vamos a poder expresarnos en tiempo pasado. Hay dos tipos de pasado. El presente simple... No, perdón. El pasado simple y el pasado participio. Hoy día vamos a tocar el pasado simple, que es un poco más fácil. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna referencia? Tal vez lo hayan hecho en años pasados, años anteriores. El procedente simple, perdón, el pasado simple. ¿Alguien? ¿Cris, Ani, Miguel? No, teacher. No. Ok. A ver. Profesor, ¿es el pasado siempre tiene que ver algo con wasware o eso? Sí, sí, claro. Claro, pero wasware son verbos modales. ¿Ok? A ver. Profe, ¿quién es Jordano? Es tu compañero. Es tu compañero, Miguel. ¿Es tu compañero? Es tu compañero. A ver chicos, ya, a ver. Vamos a aprender unos verbos, ¿ok? El verbo más conocido creo que es play. Play, run, run. No, run, no, run es irregular. A ver, en los verbos hay verbos regulares y verbos irregulares. Empezamos con los verbos regulares, ¿ok? A los verbos regulares, para expresarlos en pasado solamente se le aumenta ed. Por ejemplo, play, para expresarlo en pasado sería play it. Si yo digo, yo juego, yo juego, no sé, play it, yo juego Nintendo, tal vez. I play it, Nintendo. I play sería yo juego. Si quiero decir, yo jugué, digo, I play it. Así como está aquí, solamente la mano de la E de, I play it. ¿Ok? Igual, si quiero decir, el año pasado viajé a Lima, diría que el año pasado viajé es travel, ¿no es? Travel es viajar. Travel sería viajé, ¿ok? Viajé. Tiempo pasado. Claro, pasado. Igual como estos son verbos regulares, como les estoy diciendo, los verbos regulares son un 70-80% más o menos de todos los verbos que podemos encontrar. Y los verbos irregulares son un 20% o algo así. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo regular e irregular? En que el verbo regular solamente le aumentas la E de y en los verbos irregulares cambia la escritura. Por ejemplo, este verbo... Y vamos a poner otro verbo. A ver, ¿qué otro verbo puedo poner? Verbo dormir. ¿Ok? Ya, cambiaría así este modo. Yo no es become, ahora es become. Yo no es sleep, ahora es slept. ¿Ok? Estos son sus verbos. Esto es un pasado de manera simple. ¿Ok? Become, en pasado simple, es become. Sleep, en pasado simple, es slept. ¿Ves? Cambia la pronunciación y cambia la escritura. Become, become. Aquí la A se nota mucho más ya, es mucho más clara. Become. Become and become. No es como aquí. En el regular, simplemente como les acabo de decir, le aumentan la E y la D nada más. Súper fácil. A ver, vamos a hacer teoría, ¿ok? Vamos a hacer el concepto de cada verbo. Chicos, pongan en su cuaderno, verbo regular. En subtítulo, por favor. Verbo regular. Sí, verbos regulares, pongan. Vamos a ponerlo en inglés mejor, ¿ok? En inglés. Ya. Pongan esto. No se ve. Para ponerlo en negro, si no. Sí, sí, ya se termina, ya, profesor. Previo, voy a dar una pregunta. Dime. ¿Cuántas clases faltaban? O sea, la anterior semana hicimos una clase para copiar, ¿verdad? ¿Cómo? En la anterior clase hicimos una clase para copiar. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Todas las clases, todo lo que hagan para copiar. ¿Me pueden mandar el link por WhatsApp privado? Lo mandé al grupo. Ya, chicos, ya te mando después de escribir, Chris. Ya, Chris, te mando, ¿ok? Alondra. ¿Mi profesor? Hola, Alondra. Me dicen por ahí que eres el clon de Chris. ¿Es cierto eso? No, me está ayudando. Activa las cámaras de los padres. Somos locas. No es porque somos iguales. Ah, ok. Hay que ayudarnos entre mujeres, ¿sí? Sí, me parece loca. Me parece muy bien. A ver, chicas. Una pregunta. El link todo lo que... Profesor. Dime, dime. El link que siempre vi en el grupo, yo lo descargo, pero no puedo entrar. Y por eso Chris me está ayudando, enviando capturas y para copiar, pero... Ah, de los PDFs. No, no puedo. De los PDFs. Ah, mi oído. A ver, me parece muy bien. Ábrele despacio, por favor. Bájate volumen nada más. Hay mucho volumen. A ver, me parece muy bien que Chris esté apoyando. Sí, porque no sé nada. Entre mujeres se apoya, Anissa, ¿no? Siempre buena y nunca hay buena, profesor. Siempre buena y nunca hay buena. Claro. Sí, profesor. Entre mujeres hay que apoyarnos, pues. Obvio. Dios las crea y ellas se juntan. ¿Cierto, Ángel? Qué malo. A ver, vamos a continuar con la clase, chicas, ya. Basta de chacota. Esto de... Mucha risa, mucha risa. De subtítulo, por favor. Regular verbs. Regular verbs. Ya, profesor, ya está. Regular verbs. A ver, pronunciación, chicas. Empezando por Alondra. Regular verbs. Regular... ¡Ay! Regular... ¡Ay, déjame hablar! Regular verb. Muy bien. Regular verbs. Excelente. Regular verbs. ¿Quién es Jaim? ¿Quién es Jaim? ¿Quién es Jaimito? Regnore y no belberéis. A ver, a ver, a ver. Jaimito al cachorro. ¿Quién es Jaimito? Ok, está bien. Samir. ¿Samir? ¿Quién es Jaimito al cachorro? ¿Alguien me puede decir quién es Jaimito Alcachofa? Es Ángel. Es desconocido. Hola, ¿qué haces? Qué nombre hermoso, Miguel, qué nombre. Es muy original, es muy original. Ya, no se salgan del tema, por favor. Ya, ya, concentrado, concentrado, concentrado. Ya, pongámonos. Concentration, por favor. Concentration, por favor. A ver, chicos, mejor les quito el audio, porque se va a salir de control esto. A ver, voy a preguntar uno por uno y me va a responder. Ya me respondió Alondra y Cris. Ahora le pregunté a Samir. Samir. Samir, ¿puedes activar tu audio y responderlo en tu sitio? Samir. ¿Usted lo desactivó? Regular verbs. Muy bien, muy bien, Samir. Ahora este... Se lo dijo regular. Regular verbs. A ver, Ani, tu turno. Ani. Regular verbs. Ok, excelente. A ver, chicos. En el concepto vamos a poner lo siguiente. Estos verbos... No sufren cambios ortográficos. Estos verbos, en el tiempo pasado, no sufren cambios ortográficos. Coma, solo se le añade ed, 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 vamos a ponerlo así con comillas, por favor. E, de... E, de... E, de... E, de... ¿Sí lo pueden ver o no? Sí. Ok, E, de... Professor. Al final... A ver, chicos, chicos, un ratito, por favor. Terminamos con esto y siguen hablando. Al final... Al final... No termine de copiar. Al final de cada verbo. Ok. Ya, ahora. A ver, ¿cuál era tu pregunta, Cris, creo, si no me equivoco, o Alondra? Que vuelva a repetir, profesor. Ah, ok. ¿Cuál era tu pregunta, Cris? Que vuelva a repetir. Creo que ya fue y ahorita me voy a prestarte Alondra. Alondra, pásame, Cris. Eh... A ver, chicos, chicos, chicos. ¿Cuál? Lo que dictó. Solo todo lo que está en la pizarra, nomás nos dijo. De cada verbo, lo que sigue, vamos a poner en su ortográfica, no cambia. Ya. A ver. Ya, chicos. Regular verse. Ahora vamos a poner irregular. Irregular verse. Ok. Irregular verse. Dos puntos. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares. En el tiempo pasado. Sí sufren cambios ortográficos. Los verbos irregulares. El otro que ponemos, profesor. Los verbos irregulares. Los verbos irregulares. los verbos irregulares. Los verbos irregulares. En el tiempo pasado. Sí sufren cambios ortográficos. Y de pronunciación. Obviamente Y de pronunciación ¿Tiene que quedar bien el salón? A ver Verbo regulares Lo voy a poner en castellano Ustedes ya lo han puesto en inglés Verbo regulares ¿Y se va a molestar? Verbo regulares Aquí vamos a poner los ejemplos Exacto Lo vamos a poner en inglés Mejor es ir al salón Que estar aquí por teléfono A mí también me gustaría Chicas No crean que no No es clase presencial De verdad que a mí me ha gustado Trabajar presencial con ustedes Los años anteriores he trabajado con Con chicos mayores que ustedes Pues institutos A ver Empezamos con esto A ver Ejemplos ¿Alguien sabe Qué significa ¿Qué significa arrive? Arrive 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 Esto sí deben saber Close Belief Cerrar Cerrar ¿Qué? Bueno Lo que hicimos en inglés Travel Verbo cocinar ¿Alguien sabe cómo se dice verbo cocinar? Cook Muy bien Muy bien Eso sí Vamos a ponerlo acá abajo A ver Todos estos verbos son verbos regulares Ya ¿Cómo lo volvemos en pasado? A ver Podemos leer el cuaderno ¿Qué dijimos? ¿Cómo lo volvemos en pasado? Yo cocinaba No, no, no En inglés ¿Qué tiene que Te hay que aumentarle O quitarle Cambiarle algo Para que se ha pasado No se le agrega No se le agrega profe Ya ¿Qué le agregamos? Una E La S La S E La E y una D A ver Los que terminan en E Solamente le aumentamos la D Nada más Ok La D Ya tiene la E Ahora sí Ahora sí está en pasado Arrive Significa llegar Retornar Ok Close ¿Qué significa close? A ver Close Open Cerrar Cerrar Muy bien Open Es su antónimo ¿Cierto? Es abrir También Open También no es por acá Open Profesor En Huancayo Existe el Open Plaza ¿Por qué se llama así? ¿Y toda en realidad ¿Qué dice? Open Abierto Abierto ¿Huancayo? Plaza Abierta Mercado Abierto Algo así A ver Open Arrive Close Believe Believe ¿Qué significa believe? Vamos a hacer una frase bien bonita con esta A ver I believe I believe in you ¿Le suena algo? Les suena I believe in you Esta es una expresión Algo así como que Como que cuando Una persona Termina Termina su relación con otra Digámoslo así ¿Qué le dice? Yo no quiero estar contigo Yo creí Yo creí Believe es creer ¿Ok? Creer I believe in you Yo creí en ti Esta es una frase Que utilizan más o menos Los y las decepcionados Los hombres En inglés Claro que los hombres somos Y más de ustedes creo Creo yo Creo A ver chicos No A ver chicos Nos quedó una danificación Y dicen No soy yo No No eres tú Soy yo Ok Chicos y chicas A ver Continuamos Continuación Tenemos todo esto Estos son los ejemplos Estos son algunos ejemplos De Verbo Pasado Con verbos regulares ¿Ok? Como podemos ver Los verbos están ahí No cambian Solamente lo aumentamos Una de Una de ¿Ok? E y de No más Open Open Alright Alright Como que suena un poquito más Como que terminaría en una T En la pronunciación Terminaría en una T Arrived 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 ¿Ok? Close 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 Believe Believe En esta parte Believe La última vez Suena como la F Believe Believe Ani tu cámara Samir tu cámara Believe ¿Ok? Ahorita voy a preguntar ¿Cómo se pronuncia? Travel 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 Cook 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 A ver Preguntamos Empezamos por las chicas Ya que no está Samir No menos Pero no Samir ¿Puedes responder Samir? Creo que se durmió A ver Sí Ya bien Samir Empezamos con los hombres Entonces Samir Le Open En pasado El verbo Abrir En pasado ¿Qué profesor? Lee el verbo Abrir En pasado Belief Open it Open it Ok muy bien Open it Alondra Turno El verbo Llegar Retornar Arrive Arrive A ver Escuchen por favor Arrive En la pronunciación termina en una T Arrive Arrive A ver Alondra Repeat after me Arrive Arrive Profesor recién entrado al code Porque de nantes me votaron Ya Solamente vas a repetir después de mí No vas a hacer otra cosa Repeat after me Arrive Arrive Muy bien Ok Arrive 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 Ah No Please Right Closet No tú vas a hacer el otro Closet está muy fácil Belift 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 Muy bien Belift Belift Ok Excelente Ani 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 El verbo viajar en pasado El verbo viajar en pasado El verbo viajar en pasado Se les acabe el tiempo Se les acabe el tiempo Se les acabe el tiempo El verbo từ 300 Gracias por ver el video.